Teletrabajo, videollamadas, clases virtuales... No nos despegamos de los móviles ni de los ordenadores. Esto ayuda a muchas cosas, pero hay personas como nuestros discapacitados de la Fundación Prodis que lo están pasando mal y que necesitan más ayuda que nunca. Por eso este año, más que nunca, la Fundación Cascajares pues ha transformado su tradicional subasta navideña. Es muy fácil colaborar. Entra en www.subastascascajares.com y haz tu donación o puja por tu capó. Gracias.